¿Por qué la investigación es tan importante en el área educativa? Antes les quiero decir que para el país, la verdad, el promedio de titulados es un promedio muy bajo y durante muchos años siempre se exigía tesis, tanto en licenciatura, en maestría como en doctorado. Finalmente, pues, algunas instituciones, por ejemplo, en donde yo trabajaba, que era el sistema de institutos tecnológicos, pues decidió que la licenciatura, realmente, el porcentaje de titulados era tan bajo, que en vez de reforzar el final de tesis, lo que hicieron fue eliminarlo y poner otras opciones, dejar tesis, sí, por si alguien la quería, pero pusieron otras opciones, como era inclusive un promedio de la carrera, que fuera más de ocho, ya con eso ya se titulaban. Entonces, el buen alumno, el alumno que podía hacer una buena investigación, pues, y que podría haber hecho más después de graduado, pues resulta de que ya no tenía que hacer tesis. Y después de los años, después de diez años que hicimos una investigación sobre esto, en todas las instituciones a donde habían puesto opciones, resulta que la titulación seguía con el mismo promedio. Entonces, no sirvió todas esas opciones, había diez opciones, había un examen general de conocimientos, había que estudiaran tres materias de la maestría para darles crédito por la licenciatura y así ya se titulaban. En fin, había diez opciones y a la hora de la hora no sirvió. Entonces, bueno, yo digo, bueno, ¿por qué no reforzar el aspecto de hacer investigación? Que es tesis. Pero bueno, para eso hay que reforzarlo en todas las materias. Y eso es a donde fallamos un poquito, porque muchos de los profesores, pues, tampoco hacían investigación. Y entonces, pues, no, no resultaba y no se reforzaba el proyecto de tesis. Entonces, lo único que hay para eso es una motivación, una motivación interna que ustedes digan es que voy a hacer investigación. Y no tiene que ser complicado, es muy sencillo. La cosa es simplemente saber cómo hacerlo. Entonces, esto es lo que me motiva a mí a promover el hecho de que creo que vale la pena hacer investigación y sobre todo en el área de educación. Si ustedes han leído algunas cosas de educación, el 90% de la teoría que tenemos en educación, pues, es teoría de extranjeros. Entonces, yo digo, bueno, ¿quién debe de hacer la teoría en nuestro país? Pues, los profesores, ¿no? O en todo caso, los que están estudiando doctorado. Pero otra vez, resulta que llegan al doctorado sin haber hecho tesis y entonces, pues, es muy difícil en el doctorado enseñarles de lleno a hacer investigación y que sea una investigación teórica para que les sirva al país. Así que, desde ese punto de vista, creo que si ustedes se dan cuenta, pues, si es necesario que nosotros hagamos nuestra propia información para darles a nuestras propias personas que están estudiando. Entonces, hay que hacer investigación. ¿Por qué? ¿Por qué investigar? Bueno, primero, vivimos en un mundo cambiante y este es un cambio de época. Realmente es una época cambiante. Todas han sido cambiantes, pero no tanto como esta, sobre todo por toda la tecnología que hay. Entonces, ahí hay que hacer muchísima investigación en el aspecto tecnológico y cómo esto está afectando a todo lo que nosotros estamos desarrollando. Nuestro país necesita innovaciones. No estamos innovando, seguimos haciendo lo mismo. Los profesores seguimos dando la misma clase que dábamos o que damos en semestres anteriores, en vez de crear una gestión del conocimiento de todo lo que en cada clase se llega a desarrollar. Los alumnos tienen de por sí mucho que darnos como profesores. Y si los profesores pudiéramos sacarle a todos los alumnos todo lo que tienen, podríamos innovar en cada clase. Y eso sería innovación. Se vincula lo abstracto con lo concreto. Esto es algo difícil que hay que ir reflexionando para cada alumno. Lo abstracto de repente se queda abstracto. Si lo mismo concreto, cuando nosotros llevamos una clase, tenemos la clase y ya aprendimos mucho, ya tenemos las lecturas, termina la clase y guardamos todo, porque ya viene otra clase. Y entonces en el siguiente semestre pues hacemos lo mismo. Tenemos una clase, dos clases, tres clases, y todo cuando termina pues lo guardamos y ahí se queda. Entonces nunca hacemos esa gestión del conocimiento de todo lo que ya llevamos acumulado. O sea, fue como que son diferentes partes y así se quedan en la mente, ¿verdad? Son diferentes materias. ¿En qué momento yo integro todo eso? Entonces, eso concreto resulta que ni siquiera lo integro. Y integrarlo con lo abstracto pues todavía es más difícil. Entonces, pero eso es lo que hace el trabajo de investigación. Se desarrolla conocimiento. Esto es lo que yo les decía. O sea, hay que desarrollar nuestro propio conocimiento, conocimiento de nuestro propio contexto de México y de cada una de las zonas en donde estamos, porque es muy diferente vivir en Sonora que vivir en Mérida. Se incorpora teoría como fundamento y que esto es lo importante de sucesos reales. El fundamento es algo que por lo general no nos gusta. La teoría pues es muy teórica. Entonces, le huimos, preferimos la práctica. Pero para toda práctica necesitamos fundamentarla. Necesitamos ver por qué. ¿Por qué pasa eso? Y esa es teoría. Entonces, eso es lo que necesitamos hacer, fundamentar lo práctico. Y eso es lo que hace el trabajo de investigación. Ayuda a establecer posiciones conceptuales. Muchas veces, muchas veces, cuando hablamos de algún tema, hablamos y decimos, sí, pues la definición es tal y tal y tal. Bueno, ¿y cuál es tu concepto? Ah, no, pues la definición es tal y tal y tal y tal. Ese es el concepto. No, es que hay mucha diferencia entre una definición y un concepto. Si quiero una definición, ¿a dónde voy? A un diccionario, exactamente. A un diccionario. Entonces, es algo muy concreto. ¿Sí? Algo que me dice el diccionario. O inclusive puede ser un concepto que algún teórico ya haya desarrollado. Pero para mí es la definición de ese teórico. Él la desarrolló. Porque la conceptualización es una construcción que yo hago. Entonces, tengo que reflexionar para hacer esa construcción. Entonces, sí es importante que haya un concepto de lo que yo estoy pensando. Y hay que siempre llegar a esa conceptualización. Que obviamente está basado en diferentes definiciones. Pero básicamente la definición de diccionario. Esa es la definición. Lo concreto. Y bueno, no se desarrolla suficiente investigación. Pues es obvio que por eso es necesario hacer investigación. Los resultados se utilizan para mejoras. Una investigación no es algo inmediato. La investigación prepara todo el campo para después hacer el cambio. La investigación en sí no cambia nada. La investigación solamente va a presentar toda la base para después decir, ah, así se hace el cambio. Y el cambio, eso es un proyecto de desarrollo. Entonces, el desarrollar un programa, el desarrollar un curso, el desarrollar algo, alguna mejora. Ese es un proyecto de desarrollo. Pero eso se fundamenta en investigación. O sea, no podemos hacer cambios si no tenemos la base de investigación. Promueven la misión de cualquier institución. Promueven la misión de cualquier institución. Entonces, no es nada más para los alumnos, para los profesores, sino para la institución en general. Es un beneficio para la institución el que sus alumnos hagan investigación. Y de ahí es que se genera todo lo que es gestión del conocimiento. Y bueno, todavía eso en México en general todavía estamos bastante pobres porque, otra vez, no hay investigación. Entonces, pues es muy difícil hacer gestión del conocimiento. ¿De cuál conocimiento? Si no tenemos investigación. Entonces, primero tenemos que hacer investigación. Y bueno, se balancea lo académico con lo científico, lo técnico y lo institucional. Eso en investigación es fabuloso. Es una de las cosas que a mí más me fascina. Ver cómo se está relacionando todo lo que yo estoy tratando de investigar. Y se promueve la cultura de investigación, además de que se logra entusiasmar. Entonces, bueno, por eso es que se investiga, básicamente. Finalidades de la investigación. Entonces, es para comprender los significados que los actores dan a sus acciones, vidas, experiencias, sucesos y situaciones en que participan. Es para comprender. Eso es lo que nos ayuda a hacer la investigación. Comprender todo lo que hacemos. Y comprender un contexto particular en que los participantes actúan y la influencia que ese contexto ejerce sobre sus propias acciones. Pero es comprender. Si ustedes dicen, bueno, esto está pasando. Primero que nada, pues hay que tener la inquietud de decir, bueno, ¿y por qué está pasando? Entonces, ese por qué está pasando nos genera hacer una investigación para comprender por qué está pasando. Entonces, esa es investigación. Identificar fenómenos e influencias no previstos y generar nuevas teorías fundamentadas en ellos. Esto es para mí lo más importante, que la investigación genere teorías, teorías nuestras, teorías mexicanas, que es lo que no hay. Y bueno, comprender los procesos por los cuales los sucesos y las acciones tienen lugar, que es prácticamente lo mismo de arriba, ¿no? Desarrollar explicaciones causales válidas, analizando cómo determinados sucesos influyen sobre otros y comprendiendo los procesos causales de forma local. Es el contexto situado, en el contexto mismo. Y bueno, estudiar a las personas en sus situaciones naturales. Esto es, sí, investigación cualitativa. Y es que es muy importante estudiarlas en una situación natural, a ser, este, decir, bueno, yo creo que esto es lo que está pasando. Y entonces, hacer una investigación que no tiene nada que ver con lo que está sucediendo realmente. Y narrar en términos de los actores, en lugar de constituirse como un experto que evalúa. Esto es muy común en investigación. Y bueno, finalmente, presentar un detallado análisis sobre el tema. Entonces, estas son las finalidades de la investigación. Independientemente, no me estoy metiendo a todos los aspectos políticos, que desafortunadamente no se usan mucho las investigaciones para determinar las políticas que hacen los gobiernos. Eso es una tristeza. Pero si se tiene de tal manera y se promueve de tal manera, puede ser que sí sea muy útil para hacer políticas para todo el país. El proceso de investigación cualitativa supone, primero, sumergirse en la vida cotidiana de la situación seleccionada para el estudio. Sumergirse. O sea, esto que les digo yo, hay que ir con la gente realmente que me interesa para ver qué es lo que está pasando. Segundo, sumergirse, valorar e intentar descubrir la perspectiva de los participantes sobre sus propios mundos. No sobre otras cosas, sino sobre lo que ellos mismos están viviendo. Considerar el trabajo como un proceso interactivo entre el investigador y los participantes. Eso es lo que es la investigación cualitativa. Privilegiar las palabras de las personas y su comportamiento observable como datos primarios. Ese es mi dato fundamental. Bueno, ese es el proceso de investigación cualitativa. Que les digo, creo yo que en educación es mucho más importante este proceso cualitativo. Bueno, ¿qué es lo que deben de hacer los investigadores? Ser teóricamente sagaces, fíjense nada más, ¿qué será eso? Pero teóricamente sarcásticos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que teóricamente nosotros tenemos que destruir la teoría que vemos. Tenemos que analizarla muy a fondo y saber exactamente cuál es la teoría que nos va a fundamentar. Esa es la sagacia que yo tengo. Pero luego tengo que ser sarcástico con esa teoría. Porque esa teoría, a lo mejor sí y a lo mejor no. ¿Qué me dice la teoría? ¿Cómo la puedo desglosar? ¿Cómo la puedo desmenuzar? Para saber si realmente eso es lo que está sucediendo en mi caso. Porque otra vez, como son teorías que no son nuestras, pues muchas veces no son ciertas. En nuestro caso en particular. Repudiar las instrucciones rígidas, pero adecuarse a las normas en el proceso de investigación. Adecuarse a las normas en el proceso de investigación es ser rigorista. El rigor es sumamente importante, sobre todo en la investigación cualitativa. Pero sin embargo, no tenemos que seguir las instrucciones al pie de la letra. Entonces, hay esas contradicciones y eso es lo que tenemos que ser como investigadores. Atenerse a sus datos, pero ser creativos. O sea, sí, el teórico dice A, B, C y D. Bueno, ¿y qué más quiere decir esto? La teoría nunca la interpretamos. Cuando nos dice un maestro, no, pues es que esta es la teoría. Ah, pues esa es la teoría. Y leemos un libro y decimos, no, pues eso, eso dice el autor, punto. Jamás cuestionamos eso. Ni siquiera tratamos de analizarlo. Ni siquiera vemos, bueno, y este autor, ¿cómo es que hizo esto? ¿Por qué lo hizo? ¿Qué estaba sucediendo cuando este autor dijo lo que está diciendo en este libro? ¿Por qué lo dijo? ¿Quién es él? Y bueno, a tenerse, este, ser perspicaces, francos, honestos, pero discretos. Y esto de la discreción entra dentro de la redacción. Tenemos que tener mucho cuidado en la redacción de cómo decimos las cosas. Entonces, este punto es muy importante de ser discretos y depende totalmente de la redacción. Así que sí es importante. Bueno, ser solitarios, pero integrarse a los grupos sin sentimentalismos. Eso es muy difícil, la verdad. Cuando uno está trabajando con gente, pues entran los sentimentalismos. Ya te identificaste muy bien con uno, ya te cayó mal otro, ya no le haces caso a uno, ya le haces caso al otro. Entonces, esto es muy problemático. Sin sentimentalismos. No pueden permitirse ser tímidos, desde luego. Tienen que abrirse. Y eso en general, ¿eh? Bueno, ser gregarios y abiertos al diálogo. Buenos conversadores para mejores escuchas. O sea, es importante lo que decimos también. No hay que hablar nada más por hablar, sino hay que decir concretamente lo que estamos queriendo decir con todos los que estamos investigando. Recordar y recuperar hechos pequeños, vinculados y relacionados con ideas abstractas en sus mentes, en sus notas y en las computadoras. Este es fundamental. Algunas competencias genéricas. Indispensable. Escribir en forma clara, precisa, concisa y breve. Estos cuatro adjetivos son totalmente diferentes. Clara, precisa, concisa y breve. No le metan adjetivos, no le metan adverbios. Todo eso quítenlo. Buena ortografía, desde luego. Capacidad de redacción y buen estilo. Son competencias genéricas. Y luego, más genéricas, la paciencia, la persistencia y la apertura a la crítica. Son genéricas, porque bueno, no es concretamente nada más para investigación. Es para cualquier cosa. Sean pacientes. Sean persistentes. No se den por vencidos al primer obstáculo. Y apertura a la crítica. Estén dispuestos a que todos les digan lo que quieran. A lo mejor no les tenemos que hacer caso. Pero ustedes agradezcan la crítica, quédense con ella y después analicen. Y cuidar en un informe final. Esto es lo único que tienen que cuidar en el informe final. Lo único. El contenido, la estructura, la redacción y el estilo. Si cuidan eso, tienen un excelente informe final. Así que hay que cuidarlo. Estas son las diferencias entre lo cuantitativo y lo cualitativo. No me voy a detener a describir cada una de ellas. Simplemente les voy a decir algunas que son muy significativas. Para mí, la más significativa, quizás es la sexta, que dice eventos atípicos contra casos típicos. Yo espero que todos aquí conozcan lo que es la curva de Gauss. Que es una curva estadística, matemática totalmente. En donde es una curva de esta manera. Así. Y cuando hacemos investigación, ponemos los casos en donde caen en cada lugar. O sea, están numeradas, la gráfica está numerada, tanto horizontal como verticalmente. Y entonces los números van a caer en cada uno, en algún punto en esa curva. Vamos a poner ahí todo lo que cae. Entonces, en una investigación cuantitativa, lo que me interesa es ver todo lo que está en esta parte de la curva. En la parte de arriba. Es lo general, es lo típico. Todos van a estar ahí. Pero va a haber muchos que van a estar en las colas. Uno por acá, y a lo mejor otro por acá. Y dos o tres, un poquito más acá, un poquito más allá. Entonces, lo que me interesa en investigación cualitativa es ver por qué están en la cola. Por qué son diferentes a todo lo demás. Y lo cuantitativo, lo que interesa es, esto es lo que más sucede. Y entonces yo puedo generalizar y decir, no, pues esto es lo que más sucede en cualquier lugar. Y lo cualitativo, ¿no? Lo cualitativo es todo lo que está aquí en las curvitas. Entonces, eso es lo que es importante en lo cualitativo. Y bueno, es flexible lo cualitativo y hay un rigor súper estricto en lo cuantitativo. No quiere decir que en lo cualitativo no haya rigor. Hay mucho rigor y tenemos que ser muy cuidadosos con ese rigor. Pero el rigor depende mucho de la constancia, de la consistencia que tenga todo lo que estamos diciendo. En cambio, el rigor es estadístico, es matemático en lo cuantitativo. El informe final, eso sí es importante. El informe final debe de tener estos conceptos, todos estos. La primera columna es lo que es el anteproyecto. Eso es lo que yo tengo que poner en un anteproyecto. Si yo estoy haciendo la planeación de una investigación, ese es el anteproyecto. Entonces, esto, el anteproyecto, si lo hago bien, todo eso va a ser parte de la introducción. Del informe final. O sea, del capítulo uno del informe final, que se llama Introducción. Y la introducción es precisamente lo que yo le prometo al lector que voy a hacer durante todo mi trabajo de investigación y con el cual voy a concluir. Así que, en conclusiones, yo tengo que empezar hablando de todo lo que está en la primera columna. Tengo que empezar diciendo, bueno, yo hice una definición del problema, que probablemente esté en una pregunta, una pregunta de investigación. Entonces, en conclusiones, tengo que decir, bueno, la respuesta a esa pregunta de investigación es X, ya con todo lo que hice. Y tengo que decir, los objetivos que se plantearon fueron tal y tal y tal, pero hubo uno que no se pudo lograr y no se pudo lograr por tal y cual motivo. Y es muy importante cuando uno hace una investigación, decir que no se logró un objetivo. Es importante y es perfectamente válida la investigación. Y aquí siempre pongo el ejemplo de Cristóbal Colón. Cuando va con la reina Isabel y le dice, oye, por favor, yo quiero ir a las Indias, pero quiero ir por el otro océano. ¿Me apoyas? Y la reina Isabel dice, sí. Y dice la historia, ¿no? Vende sus joyas y vende todo para apoyar a Cristóbal Colón a que haga su investigación y que se vaya por el otro lado. Y bueno, ese era el objetivo de Colón, ¿verdad? Llegar a las Indias. Y no llegó, ¿verdad? ¿Y a dónde llegó? Pues llegó a América. Y se llevó muchas cosas de aquí de América. ¿Y le fue beneficioso a la reina Isabel su proyecto? Pues sí, ¿verdad? Con todo lo que se llevaron de aquí, le fue muy beneficioso. Entonces, fue una investigación que sí valió la pena, pero que no logró el objetivo. Entonces, no importa que no se logre el objetivo. Lo que importa es decir, ¿por qué no se logró? Porque esto ayuda mucho a los que van a seguir haciendo investigación para decir, ah, pues sí, por ahí no es el camino. Yo tengo que ir por otro camino. Y entonces, ese es el desarrollo de la investigación. Así que, todo esto es la introducción y después los fundamentos es todo lo que incluye el marco teórico, el marco contextual, el estado del arte, que son todas las investigaciones que se han hecho al respecto. Todo eso tiene que estar en fundamentos. Y luego el método, que en el método tenemos que empezar. O es cuantitativo o es cualitativo. O es mixto. Pero otra vez, cuidado. Porque muchas veces ahora se está promoviendo mucho el que sea mixto, porque bueno, es más completo y bla, bla, bla. Y entonces ponen mixto porque hacen algún trabajo de sacar porcentajes o sacar promedios y realmente se dice que es una investigación cuantitativa solo si hay estadística inferencial involucrada. Inferencial, no descriptiva. La estadística descriptiva no hace a un trabajo cuantitativo. La estadística descriptiva solamente apoya lo que vamos a decir cualitativamente. Pero no es un trabajo mixto si hay investigación descriptiva, estadística descriptiva. Entonces sí hay que tener mucho cuidado con eso. Y bueno, los resultados que tienen que ser directamente establecidos del método y las conclusiones que no son lo mismo que los resultados. Es aquí en conclusiones en donde se comprueban las hipótesis. No se comprueban en resultados. Se comprueban en conclusiones. Porque eso fue lo que le prometí. Consultas, forzosamente tienen que llevar consultas, bibliografía, muy, muy importante. Si no tienen consultas, la investigación no vale. Y anexos también. Y los anexos, todos los anexos tienen que estar mencionados en el texto. En anexos no se pone todo lo que, pues a lo mejor le va a servir al lector. No, si le va a servir, lo tenemos que decir en el texto que le va a servir y que está el anexo número o letra A o letra B al final del documento. Pues bueno, eso es más o menos. Así que les agradezco. Gracias. 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 Gracias.